Ya, una vez tenido la imagen Ya de esta imagen Podemos modificarlo Tomando en cuenta los bordes Lo guardamos Acá queda la imagen Nombramos Artcam Lo cargamos, lo jalamos Nos pide medidas Veintinueve Por veintiuno Un origen acá Milímetros Ya Como es una imagen hay que Rediseñar Entonces creamos Líneas Ya Y rediseñamos Son Tres capas On Tres capas Ya, la primora. 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 Gracias. Gracias. Listo. Ya está. Ya he dibujado. Vamos a darle superficie. En 3D. Con la tecla Alt. Antes vamos a hacer unos cortes. Ya de acá no nos salió muy bien. Se puede conseguir. Seguro. Listo. Podemos hacer agrupaciones. Entre. Estos. Tres. Un grupo de vectores. Ya es. Ya es un solo grupo. Entre estos. Dos. Ya es un solo grupo. Sí. Entonces tenemos. Tres. Figuras. Ya. Vamos a darles de lieve. Seleccionamos. Seleccionamos los tres. Con Shift. Y clic izquierdo. Hacemos doble clic. Acá. Seleccionamos. Y le damos un selieve. Y le damos un selieve. Supongamos. Un milímetro. Ya. Lo vamos a hacer individualmente. Un milímetro. este otro y este otro debe de ser la última con esto podemos ver como está con control Z volvemos al inicial vamos a seleccionar estos dos vamos a seleccionar solamente esto y vamos a seleccionar solamente esto nos dice que tiene vectores abiertos podemos volver a diseñar pero va a tomar un tiempo ya podemos diseñarlo otra vez vamos a hacerlo vamos a hacerlo como si fuera una estrella listo ya tenemos acá vamos a mover esto luego lo volvamos ah no estaba unido con esto eso era el problema ya pero lo tenemos acá como ya hemos elevado 2 milímetros vamos a elevarlo 3 milímetros añadir vemos en 3D y acá hay un pequeño zorro ya pero esa es la idea voy a hacer 3 diferentes superficies y esto y esto podemos asegurarlo con Sculping con Smoot ya Smoot nos va a ayudar para las de llenar donde haya picos para que sea un diseño más uniforme más uniforme no es mucho Smoot vamos a hacerse un poco vamos a hacerse un poco vamos a hacerse reducir las esquinas para que salga con un relieve más natural aplicamos y vemos y vemos como termina acá hay un pequeño error no pasa nada ahí lo veo ya no se notan las esquinas acá se nota un poco ya ahora para sutear para que no sutee todo vamos a trabajar solamente la parte del relieve con esta pesamienta ya seleccionamos acá acá vamos seleccionando todo todo el área que queremos que sutee el área tenemos en el día se le da con el área la mejor se le da el área si hay que si que la vista se le da en el área Entonces, toda esta área se va a zotear Nos vamos a Tourpads en 3D Seleccionamos el vector Ya está seleccionado Le damos una superficie Que era 3 milímetros Seleccionamos la broca El material Que sea 10 milímetros Toda esta parte oscura es lo que se va a zotear Entonces creamos en la parte de arriba Y la parte de abajo lo dejo Le damos un nombre 3 milímetros Luego Hacemos que zotee Demora un rato Ya está Una herramienta rápida de simulación Y así es como va a salir Tendríamos que haber puesto vacío acá Pero depende del diseño Esto lo podemos guardar El formato que corresponda Y lo guardamos Gracias por ver el video